Bueno, esperemos que corran mejores tiempos para la cultura, sobre todo teniendo un molino, para correr al aire, sobre todo. Y nada, bueno, como decía antiguamente, en los tiempos de crisis, en las emulaciones, en el rollo, pues la gente de la cultura, los que tenemos los medios para llegar a la gente y tal, tenemos que ponernos a disposición del pueblo, directamente, como hacían antiguamente, en tiempos de guerra civil, en tiempos de turbulencias, en tiempos nada claros. Entonces, nuestro compromiso es eso, más que el salón de los militares, ponernos a disposición de la gente y que, y nada, pues otra vez, gracias, muchas gracias por esto, porque en estos tiempos, insisto, no viene de la base muy poco, y nada, que corra el aire. Gracias.